Este 7 de abril arranca el horario de verano, por lo que los laguneros deberán adelantar una hora a su reloj el sábado por la noche antes de irse a dormir y finalizará el 27 de octubre del presente año. Según datos del fideicomiso para el ahorro de energía, que los ahorros sumaron 885.7 gigawatts, algo similar a lo que consume una entidad como Aguascalientes o Colima. El ahorro en demanda es de 548 megawatts, como un ahorro económico total de 1.311 millones de pesos, inversión que el gobierno evita hacer en infraestructura para generar dirche energía.